No hay ni un corazón que valga la pena Y uno solo que no venga herido de guerra Y sigo aquí, cuánto silencio hay Cuánto silencio no sé El tiempo agotado en compases de espera Dibuja un desierto por dentro y por fuera Que tira pa' atrás a quien logre acercarse hasta aquí No quiero pasados cargados de impuestos Ni busco imposibles en cielos abiertos Pero algo que valga la paz por la que hay que apostar Amor inmenso y sin herida Sin historia y a medida Amor que no haga más preguntas Preparado a no entender Amor que mire bien de frente Suficientemente fuerte Amor que no busque salida Y no me cueste la vida No hay ni un corazón que valga la pena No hay un puto corazón sin carga o problema Olvídate No hay un solo corazón No hay ni un corazón que no vaya de pena No hay un puto corazón en toda esta tierra Que dé descanso y no haga preguntas Olvídate Quisiera volar hasta donde te escondes Contarte de una vez que razones me rompen Dejar de echar tanto de menos a tu corazón Y quisiera tenerlo, robarlo aunque fuera Dejar de negar que aún me vale la pena Aquel corazón que me late dentro de ti Amor inmenso y sin herida Sin historia y a medida Amor que no haga más preguntas Preparado a no entender Amor que mire bien de frente Suficientemente fuerte Amor que no busque salida Y no me cueste la vida Amor inmenso y sin herida Y sin herida Sin historia y a medida Amor que no haga más preguntas Preparado a no entender Amor que mire bien de frente Suficientemente fuerte Amor que no busque salida Y no me cueste la vida A medida ¿A medida? Gracias por ver el video.